Eso tiene solo una explicación y es el fracaso del gobierno de Iván Duque en temas de seguridad y su enfoque equivocado, que es el mismo que se ha seguido en los últimos 30 años, de persecución a los líderes de las organizaciones criminales y no de la resolución de los problemas estructurales de la violencia en Colombia. Según Indepaz, durante el 2021 se presentaron 96 masacres que dejaron 335 víctimas, siendo los departamentos más afectados Antioquia y Cauca con 14 casos, 12 Valle del Cauca, en Nuevo Nariño y Seis Caquetá.